Venga señores, por favor, vayan pasando y bienvenidos a la casa de la diversión Hoy toca análisis de un buen blindamiento, un blindamiento para una ocasión muy especial Pegarte con el mismísimo Floyd Mayweather Esto lo he dicho bien, ya sabéis que yo el inglés lo llevo medio torcido, medio raro Pero esto lo digo bien seguro, porque esto es de boxeo Floyd Mayweather Mi profesora de inglés está llorando de la emoción Venga zorrete, pasa que vamos a empezar, venga Supongo que todos ustedes conocerán a Logan Paul, un youtuber que le encanta el espectáculo Le gusta, vamos, como a un tonto una pandereta Es un auténtico showman, si nosotros tenemos aquí una fiesta montada Él directamente tiene un Erasmus, un Erasmus comprimido en un canal Hay una mosca por aquí volando que ya me está jodiendo el vídeo Ya me está poniendo nervioso Es que no me concentro, voy a comprar un matamoscas de esos No me gusta matar insectos, pero es que me cago en la puta Parece esto, espacio aéreo reservado para moscas Es que me cago en Dios Si las moscas me lo permiten os pongo un poco en situación Logan Paul es un youtuber yankee con más de 23 millones de seguidores Que estuvo a punto al borde de la congelación permanente Porque la lió un poquito En Japón hay un bosque que se llama el bosque de los suicidios Que como comprenderás no van ahí las parejitas a darse amor La gente va pues a lo que va Por eso se llama el bosque de los suicidios Algo un poco triste sinceramente La cosa es que este hombre fue allí a hacer un vlog Se encontró un cadáver y digamos que tuvo una reacción un poco irrespetuosa Digamos que no se comportó como cabía esperar Entonces la gente le enganchó y le dijo Al congelador que te vas Parecía que llegaba el ocaso de su carrera Pero en internet te meten al congelador rápido Pero es verdad también que la gente se calma rápido O sea, en internet la gente es muy histérica para todo Para meterte al congelador y para sacarte Te meten, te meten rápido Pero también te perdonan rápido Entonces pues bueno, digamos que él superó esa etapa Fíjate si superó ese ratito en el congelador Que a raíz de eso su carrera fue viento en popa Tan en popa como para llegar a enfrentarse a Floyd Mayweather Señores, esto no es una broma Pero aquí señores no estamos para hablar de boxeo Estamos para analizar el físico de Logan Paul Para esta pelea Señores, impresionante Y además os voy a decir una cosa Porque ustedes saben perfectamente Que me pongo un poco histérico con los pectorales Que a mí cualquier cosa no me vale Y rápidamente suelo llamar a la gente pecho lápida Que es lo peor del mundo Ser un pecho lápida Pues para que veáis que de vez en cuando Hay algún pecho pectoral masculino Que me convence Los femeninos soy menos exigente Yo ahí... Vamos a tentarnos Que me cancelan, hostias Este pectoral me gusta Zorrete, este pectoral me gusta mucho Porque es muy estético Es un pectoral que yo los llamo pectorales largos Cosas mías Pero es un pectoral como alargado Cosas mías Es un pectoral que de frente se ve muy estético Además que se dibuja muy bien la forma Para que veáis que luego dice No, las malas lenguas, la profecía Que nunca digo cosas buenas Un pectoral de locos Me encanta Muy estético Unos abdominales de locos Muy estéticos Y unos bíceps Esos son bombonas de butano Son bombonas para bucear Pero míralo De locos Es un tío grande Creo que es un tío que mide en torno a 1,90 Cuando eres un tío así de grande Y logras llenar los brazos así Esto en persona tiene que ser muy impresionante Esto tiene que ser como un misil No sé si es la foto o la postura Pero de trapecio no suspende Y de hombro A ver, es que cuando tienes tanto bíceps Como que eclipsa un poco el hombro, ¿no? De hombro diría que no va mal Pero es que el bíceps es de locos En resumidas cuentas Pectoral, abdomen y bíceps De locos O sea, sí Preplaya De locos No, pero en serio Es un físico que me parece estético Y me parece que está bastante lleno O sea, que tiene tamaño Se queda O sea, de locos De locos ¿Dónde va este tío? ¿Dónde va? Y además El antes Increíble Señores Historia de superación Miradlo Míralo Míralo que majo Tiene cara ahí de De sanguijuela Obviamente no es el antes, ¿vale? Es una broma No me den dislike De locos, señores De locos Mira, aquí sí parece que tiene más trapecio De locos Vamos a ver si encontramos algo Vamos a ver si le verificamos de gemelos Que ustedes saben que gemelos es ¡Ay, Dios mío, bendito! Que tiene baguettes Que tiene barras de pan ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Logan! Que ibas para sobresaliente Pero que tiene Tiene barras de pan ¡Ay, Dios mío, bendito! A ver, es que un tío tan grande Llenar las piernas Es difícil Pero no es excusa, ¿eh? Esto está Demasiado poco lleno ¡Ay, Dios mío, bendito! Que se cae ¿Cómo aguanta eso? Son muy finas, ¿eh? No ¿Dónde está el dislike? ¿Dónde está el dislike? No se puede dar dislike en Instagram, ¿eh? La cosa es que te pones a bajar Para buscar como el antes ¿No? En plan de que ¡Joder! Se ha puesto así Para la pelea No, no Pero es que este tío Lleva como mucho tiempo en forma, ¿no? Porque, bueno No está tan prieto Pero como puedes ver Una foto de hace 42 semanas Y coño, que tiene un estado de forma impresionante El tío tiene más de un millón de me gustas No os da vergüenza, zorretes No os da vergüenza Papazorro no merece también un millón de me gustas No voy a llegar yo a un millón de me gustas Ni en 27 vidas O sea, de locos Y está aquí mi amigo Que dice que lo digo mal De locos, ¿eh? Mira que benorras Como si fueran culebrillas Que le atraviesan el bíceps De locos Lo que os he dicho antes No tiene malos hombros Pero es que Cuando tienes un bíceps Tan poderoso Eclipsa Visualmente Eclipsa mucho Y no tiene mal hombro para nada, ¿eh? Pero es que Madre mía, qué bíceps Yo creo que este chico Siempre tuvo una buena base física Y, claro Se le han juntado La preparación de varias peleas Porque tuvo antes de Mayweather Otra pelea Y, claro Pues se ha puesto como un cohete Contra este fue, ¿no? Vale, chicos Este es el físico Que mostró en el pesaje Tiene una amplitud de espaldas Que te cagas también, ¿eh? Eso es muy estético, ¿eh? De locos Ah, las luces ahí Creo que le vienen de frente, ¿no? No No le favorece mucho Ya sabéis que la luz Te lo puede dar todo O te puede arrebatar todo, ¿eh? La luz, eh Es la hostia Bueno, aquí le tenemos De espalda creo que también está bastante fuerte Ay, pero las piernas No, por favor, señores Métale un dislike a ese hombre ya, ¿eh? No, hombre, no Y ahora tenemos a Floyd Que el tío Recuerden Tiene más de 40 años De locos, ¿eh? Abdominales con más de 40 años Y retirado O sea, sí Escucha Que hay chavales de 20 Que no han visto los abdominales Ni con ecografía, ¿eh? Bueno, señores Ya que estamos Vamos a hablar un poco De la pelea De la velada Entre estos dos señores Desde un punto de vista Del espectador Y de un amante del boxeo Un buen truñaco Como esos que tiras Y tienes que dar dos veces A la cisterna Que eso no se lo lleva Un buen mojón Ahora bien Desde el punto de vista Del negocio De los dineros Espectacular O sea Hace poco más de media hora Y los tíos se han forrado Hay que reconocerle el mérito A Logan Paul Porque es un aficionado Que lleva poco tiempo boxeando Y tiene buenas condiciones Tiene buenos reflejos Buena coordinación Buena técnica Buen físico O sea El tío condiciones Tiene Ahora bien Lleva muy poco Y el otro es el puto Floyd Mayweather ¿Sabes? Digamos que la pelea Tuvo menos acción Que cuando a ella No le apetece ¿Eh? Cuando ella empieza a poner pegas Excusas Pues la misma acción La pelea no tuvo casi acción Muchos abrazos Pocos golpes Pues como cuando ella no quiere ¿Y por qué ocurre esto? Porque tenemos un Mayweather Que francamente se ríe De todo el mundo Es un tío que Va a hacer caja Él se sube Suda lo justo Si es que llega a romper A sudar Tira cuatro golpes No asume riesgos Pasa por caja Y a casa Señores Este señor Se ríe de todos Pero la culpa No es de él La culpa es de la gente Que sigue teniendo expectación Y sigue pagando Por ver este tipo de espectáculos Y luego Qué decepción Señores Si te engañan una vez La culpa es del otro Si te engañan dos La culpa es tuya Y con Mayweather Pasa eso Pero volverán a organizar algo Y la gente otra vez Ilusionada Salieron decepcionadísimos Que tampoco estuvo tan mal Pero salieron decepcionadísimos Con su enfrentamiento Con McGregor Ahora esto ¿Y qué se esperaban? La cosa es que Todo el mundo sabía Que Mayweather Es infinitamente mejor Pero digamos Que tenían la pequeña esperanza En la diferencia De peso corporal ¿No? Porque Logan Paul Pesa 85 kilos Y Mayweather 70 Son 15 kilos De diferencia Aquí las matemáticas Y le saca también Una diferencia de altura Considerable Y también Logan Paul Es más joven Entonces estas dos cositas Iban dentro del pack De la esperanza Pero esperanza ninguna Porque yo he visto A un Mayweather Que ha controlado la pelea Pues como ha querido Te vuelvo a repetir Se ríe de todos No asume riesgos Es que si te fijas Mayweather se sube Le hace tirar muchos golpes Al oponente Los tira en vano Todos al aire Él no ha roto a sudar Conecta cuatro golpes Venga Se sienta Minuto de descanso Se levanta Otro asalto Mismo Modus operandi Y así se resube Pero bueno Zorrete No hay dos Sin tres Volverán a organizar algo La gente ilusionada Y otra vez Un buen truñaco Acuérdate De las palabras De papá zorro Chicos Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego